Muy buenas tardes, soy Frank Arellano y esta es una nueva cápsula informativa que Factor Televisión pone en la red. Washington DC en alerta máxima después del aumento de misteriosa enfermedad respiratoria. Washington DC genera alarma en el aumento de casos hospitalarios de una extraña enfermedad respiratoria que ataca sobre todo a los niños. También en otras partes de Estados Unidos están reportando el aumento desmesurado de estos casos respiratorios. El caso está corriendo en los medios de comunicación nacional. El canal Fox News publicó lo siguiente. Temores de pandemia mundial en medio del aumento de casos en China de nueva neumonía infantil. Los hospitales de Washington DC están en alerta máxima después del aumento en una misteriosa enfermedad respiratoria. Mientras los científicos temen el brote de China que se esté propagando por el mundo. Los misteriosos casos de neumonía en Europa aumentan en un 25%. Las autoridades no han podido determinar qué causa las enfermedades en los Países Bajos. Los casos de neumonía han aumentado repentinamente también en Holanda. Taiwán está reportando el aumento de casos de neumonía en niños en estos últimos días. El Departamento de Bomberos de Tokio, Japón, ha emitido una alerta de emergencia a causa de las ambulancias y por esto se creó una cuadrilla especial de ambulancias. Tal parece que Japón se prepara para un gran brote de neumonía desconocida que está circulando en China. Medios de Indonencia apuntan que el brote de neumonía en China se está extendiendo y se recomienda a los residentes usar máscaras. La situación epidémica en China continental está aumentando drásticamente y Beijing ha comenzado a utilizar refugios. China establece la escolarización en línea y pide a los padres que no trabajen demasiado sus hijos mientras la neumonía arrasa el país. En China se están implementando rápidamente varias políticas de bloqueo y prevención de virus debido al actual aumento descontrolado de neumonía que ya ha roto el sistema de salud del país oriental. Yo soy Frank Arellano y esto es Factor Televisión.